Estamos en carnaval y hay que comer lindo. Olvídate de las dietas, olvídate de todo. De nada, no, no, la verdad es que sí. Hay que relajarte y comer rico. Cuéntenos por favor, Renato, ¿qué tenemos en la cocina al día, en este día de carnaval? Hoy vamos a preparar lo siguiente. Vamos a preparar un asadito colorado o un asadito vale grandito. ¡Epa! Un asadito colorado, lo máximo. Carnaval, ¿qué pide? Churrasco, buena carne, todo esto. ¿Cómo preparar ahora un asadito vale grandito? Carnaval pide comer como descosturado. Exactamente. Así es ya mi abuela. Me muero. El carnaval se come como descosturado. Yo les cuento que el asadito colorado está dentro de mi top ten. ¡Epa! Es lo máximo de lo máximo. Es decir que hoy el almuerzo de carnaval del segundo día va a estar criminal. ¿Por qué no nos ponen la canción esa que me encanta? La receta, ¿dónde está? A ver, nuestro señor... Sonidista. Sonidista, si nos puede poner esa canción. Ok, vamos entonces, vamos con los ingredientes de ese asadito colorado. A ver, Renato, ¿qué dice? Un kilo de carne de cerdo picada. Un kilo, ya. Cuatro dientes de ajo molido. Cuatro dientes de ajo. Comino a gusto. Comino a gusto. Urucú, tengo un árbol de Urucú, le cuento en mi casa. ¿Verdad? Saludos para mi suegra. Ponte la ramita cuando pueda. ¿En serio quiere? Me encanta. Le voy a traer, le voy a traer. Hierba buena, manteca de cerdo, vinagre, sal, nada más. Muy bien. ¿Para dónde es el vinagre? Me intriga. Ahora vamos. Bueno. Ya va a ver usted, no se desesperen. A ver, aquí quiero explicar lo que hemos adelantado para quien está en casa, porque nos gusta que la gente sepa el proceso paso a paso. Oiga, ¿qué parte del cerdo es esta para los asaditos, Renato? Yo llego allá, la verdad, yo digo, señora, dame carne para asadito. Ah, usted lo dice. Ah, ok. Y lo dan así con todas las porciones, ya. A mí me gusta la pierna. Ok. Y a ver, la costilla también tiene un poco de carne. La costilla, yo la compro la costilla así. Sí. ¿Y se puede hacer asadito y suficiente carne? No, de costilla no. No, no sé. Pero no tiene mucha carne. Ahí está su canción, Alex. Este almuerzo va a estar criminal. De rico, de delicioso, de fantástico, ya. Criminal. ¿Cómo estarás tomando esto en las calles de Santa Cruz? Yo no he ido a carnaval a lear. Oye, ya se top, tú y esa muy bien. No puedo saber. Vamos, a ver, mi gente linda. A ver. Tengo aquí la manteca de cerdo, ya delicidito un poquito, ya. Ok. Y aquí tengo el cerdo picado en tamaños medianos, sí. Ok. Vario el tamaño. Me gustan, no me gustan tan chiquitos. Sí, un poco de hueso aquí también, pero no importa. Sí. Ya lo que hice acá, lo he marinado con vinagre. Vinagre. Ahí está. Comino. Comino. Puse también ajo molido. Ajo molido. Y yo aquí en esa elaboración puse pimienta, pero es de libre elección la pimienta. La pimienta. Me encanta la pimienta. Yo creo que sí, porque una característica del asadito es que es bien condimentado. Exacto. No es cierto, para ese caso nos hacemos una chuletita de cerdo ahí al grill, al saltecito. Venimos acá, chicos. Aquí tengo la manteca de cerdo. Pero esto es bien condimentado. El aceite ya está caliente. El aceite, por favor, porque ese es criminal. Vamos a poner aquí en la manteca del cerdo. Vamos a poner a freír. Renato de los Macs. Vamos. Renato. Renato. Por ahí, fritando. No se preocupe. A ver, ¿qué olorcito sube? Dime la verdad. Estoy oliendo. Delicioso. Ya huele asadito, ¿no? Ya huele asadito. Y creo que el secreto es el vinagre. Ajá. Porque huele asadito verdaderamente y creo que ese aroma se lo debemos al vinagre. No huele asadito, no le mientas a la gente. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Huele a carnaval. Ah, bueno. Huele a carnaval. Es correcto. Escúcheme, Renato. Tengo una buena y mala noticia. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la buena y la mala? La buena. La buena, a ver. La buena noticia es que nosotros estamos en vivo. Qué belleza. Muy bien. La mala, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Me escribió una señora. Ay, ay, ay. ¿Qué hicimos de mal? No me mientas, Alexi. Usted está grabado. No. No. No me la chale que está en vivo, que se levantó temprano. A ver, que pida que hagamos algo para que... Escúcheme. Ay, ya. Que se salió de la cama, que tiene que ir a trabajar. Oiga, ¿sabe qué? No, señora, no sean sin vergüenza, Alexi. Mientras usted estaría durmiendo. Este corpito carnavalero. Mientras la señora está empando, mientras el señor está encobija durmiendo, mientras usted está en la paz descansando, estamos aquí trabajando. Así es. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? No sé. A ver, ¿qué quiere que hagamos? Yo no sé. ¿Cómo lo comprobamos? La tapa de un periódico, para que vean que es el día de hoy. A ver, a ver. Vamos a ver la hora. A ver. Exacta. A ver, a ver. A ver, ahora es 8 en punto de la mañana. 8-0-0, mi gente. 8-0-0, ahí está. 8 en punto de la mañana. Le vamos a mostrar la avenida Segundo Anillo. El Segundo Anillo, para que vean. Si fuera un día normal, esta grabación la tendríamos que hacer un día hábil. En la tarde. Y estuviera lleno de auto. Pero para que usted vea, esta es el panorama en el Segundo Anillo. La ciudad está a media máquina. La ciudad de los anillos, la capital oriental, así amanece para todo el país. Fíjese usted, han pasado 5 segundos y no pasa ni un solo vehículo. Sí. Vea usted, estamos en vivo para todo Bolivia. La red Bolivisión transmitiendo y abrazando al país. Ahí está. Recién va a pasar un auto, fíjese. A ver. Sí. Ahí está. Sí, sí. Es correcto. Estamos en vivo hoy día, lunes 12 de febrero. Así es. Nuestro compromiso. Son las 8 y de la mañana y nosotros estamos aquí. Y diga, 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 la hora, porque si nos tomamos. No veo, no veo. 8 y 01. 8 y 01. 8 y 01. Ahí está. Hola, joven. Señora, salude. Ve, para que estamos en vivo, se da cuenta. Estamos en vivo. Allá están saludando, allá. Qué bebé. Están saludando el auto. Hola, mi vida. Ahí está. Va a carnavalear. Claro que sí. De aquí la veo con su casa quita. Se van al carnavalear. Ya están de ida ya. Sí, gente, a ver, aquí, déjame explicarle a la gente que está en casa. Cuéntenos. ¿Cómo anda el trato carnavalero? Va a soltar un poquito de líquido, no hay ningún problema. Ya. Y hay que cocinar más o menos de 25 a 30 minutos. Después, cuando volvamos, en los 25 a 30 minutos, voy a adicionar el urucú, la hierbabuena y voy a corregir la sal. Este sirve con una papita hervida y con unos mostecitos. Nada más. No necesita nada más, ¿verdad? No necesita nada más. Oiga, Renato, para la gente que también no conoce el urucú, explíquele, a ver. Sí, sí. Es una plantita, una semilla. La gente que está en Potosí, por ejemplo, explíquele, esto de acá, ¿qué? ¿Esto es urucú? Este es urucú molido ya, ¿no? Urucú molido. Es especializado. Aquí tenemos la semilla de urucú, mire acá, por favor. Viene como una pepita. Esto es la semilla de un árbol, ¿no? Tres árbol, el urucú. Cuidado que vaya y tenga la comida ahí color desabrido, ¿no? No, ¿sabe qué pasa cuando pongo a remojar las camisas del carnal? Ahí en la lavandería, la lavandería está debajo del urucú. Ay, ay, ay. ¿Alguna vez ha caído? Tengo que ponerle, me he manchado 30 camisas del urucú. Así que, vamos a remojar y tengo una bolsa encima para que no caiga el urucú. ¿Cuál es la manera, aparte de moler el urucú, que se puede utilizar? Gracias por la pregunta que voy a hacer aquí ahorita. Hay personas que ponen el aceite, que suelten su aceite, pero yo como tengo aquí aceite ya en el chancho, ¿qué es lo que hice? Puse agua a hervir y voy a poner mi urucúcito acá. ¿En el agua hervida el urucú? Yo pensaba que era solo en aceite. Es una forma más, porque yo tengo mucho aceite aquí ya. Ya, ya, ok. Entonces, mire acá. Cuando voy a hacer un majadito y quiero usar el urucú, puedo usar el aceitito. Ya. Pero aquí pongo el urucú hervir y automáticamente comienza, mira, comienza a seguir el agua. Es impresionante. Mira cómo se tiñe, mira cómo se tiñe. Es una belleza. Es un colorante natural muy recomendable. Esto antes de los colorantes artificiales. Es un colorante natural muy famoso en el mundo. En México se lo conoce como achiote. Y el olorcito del urucú es característico. Otra cosa. ¿Por qué las mujeres daban urucú en los labios y en la mejilla antes? ¿Por qué se maquila hasta ahorita que veas rosadito? No sé. Ah, ¿cómo se llama esto? Es solo rubor, ¿no? El rubor. Significa, antes la gente creía cuando estaba rosadito, rojito, significaba señal de buena salud. Ah. De que estaba muy bien alimentado. Por eso la maquillaria... No me gusta decir por coquetas, ¿no? A mí me gusta pintarme los labios. La gente, por la bien chapocito, porque es señal de salud. Señal de salud. Exacto. Por eso la mujer, y hasta ahora quedó esa... Quedó la costumbre de maquillarte. De belleza, ¿no? Ahora ya tiene otra función. Exactamente. Muy bien, ahí está. Muy bien. Estamos escuchando ahí una canción de moda. Nunca me pude aprender la coreografía. Pero hagamos la parte que aprendí. Nos vamos al corte con la coreografía de Scooby-Doo, papá. Yo no sé bailar, así que me quedo aturado. Yo voy regalando. Gracias, Bolivia. En vivo para todo el país. Y a volver a comas aquí en la cocina de Andía, en la Red Bolivision. Oiga, saludos para todos los departamentos. Segundo día de Carnaval. Y la cosa suena. El sector... Y la cosa. Vengan conmigo. Aquí está. El chanchito. El cerdo ya está doradito y hermoso. Lo que vamos a hacer es... Hace ratito estaba preparando mi urucu con agüita. Quiere hacer con aceite, no hay ningún problema. Vamos a colarlo aquí adentro. Ya. Vamos por ahí. Vamos a mezclar. Si falta, aumentamos un poquito más. Un poquito más de urucu. Ahora vamos a poner urucu en polvo. También para que estén en casa sin ningún problema. Ah, hace un recuerdo que yo puse aquí adentro también la hierbabuena. ¿No? Y detrás del cámara. Y después venimos con esa delicia para probar. ¿Qué le parece? Ya está tomando color, ¿no? Color. Claro que sí. Después de la pausa esto ya va a estar listo. Va a estar listo. Listo para la foto. Listo para la foto. Claro que sí. Entonces nos vamos a una pausa. Vamos a corte. Una pausa. Y continuamos con más. ¿Qué es eso con nosotros? Corti, volvemos. Y el pum, 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 pum. Es más, ya lo tenemos todo listo. Miren para acá. Miren lo que hay aquí. Qué espectacular asadito colorado que ha preparado Renato con su mote, su papita, su tomate, la cebolla y el infaltable chancho. Claro que sí, Renato. Espectacular. Espectacular. Miren, una receta súper sencilla que la gente a veces tiene miedo de hacerla, pero súper sencilla. Uno pensaría que asadito colorado es algo dificilísimo que tiene que estar en la olla horas. Ya salió un fácil lingo. Sí. Y les cuento algo. Lo hizo súper rápido. Tomando en cuenta que hoy hay carne normal, la venta de carne normal, vayan y experimenten. El chancho, ¿no es verdad? Comen su chanchito, su hierba buenita, comino, sal, pimienta. Y no es más, su motecito, su papa. Pongan la nota ustedes. Este también parece riquísimo. Vamos, Edmundo. El menor, el menor, el menor. Tiene que probar el menor. Yo voy a ir cortando por aquí esta papita que se ve deliciosa y en su punto está. Vamos a ver. A ver. Edmundo no quería probar detrás de cámara. A ver. Claro que sí, me estaba guardando para el mejor momento de todos. Vamos, señor Alexis. ¿Qué dice? Vámonos, vamos. Esto está brutal de bueno. ¿Da para vender? Oye, ¿da para venir al restaurante ya? No estamos con el churraquete que ponemos. Se vende el todingo y va a faltar todavía. Muy, muy rico. Felicidades, remato, como siempre. Porque él cocina rápido, cocina fácil y cocina con buena onda. Y eso vale oro. Que la gente en casa, perdón, que la gente en casa puede hacer lo que estamos haciendo acá. Así es. Muy bien. Tenemos que agradecer a todo el país por habernos acompañado en este día lunes de carnaval. Por haberse despertado con nosotros. Un beso inmenso. Y ojo, que fue en vivo, en vivo, en vivo. Y mañana también los esperamos, la revista al día. No se falta ni un solo día. Así es. Siempre está usted informado, así que no se lo pierda mañana a la misma hora en el mismo canal. Yo voy a comer ya. 6 de la mañana, martes, tercer día carnaval. Chao, Bolivia. Gracias. Chao, Bolivia. Un beso. Dura. Gracias. Dura, dura.